Te platico que en el municipio de Salinas Victoria están pidiendo el apoyo de las autoridades ya que se encuentran bajo el agua, literalmente, y bajo el ojo. Mire por qué. No es un pantano, no es una laguna. Son las calles de la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Salinas Victoria. Las que no están intransitables por el odasal están inundadas. Como la calle Serafín Robles, en el tramo comprendido entre la avenida Francisco Villa y Benito Juárez, está convertida en una laguna al igual que los patios de las viviendas de al menos 40 familias. Los afectados aseguran sentirse desesperados porque aunque ya han acudido ante el alcalde Helio Treviño, no han tenido respuesta. El problema es que cada que llueve hay inundación en esta cuadra. ¿Qué es lo que queremos? Que venga el señor alcalde y nos solucione esto a la de ya. Porque el agua se mete hasta dentro de todas las casas. Inclusive adentro de mi casa ya está todo humedecido, llega a nivel del refri. La autoridad municipal les ofreció mandar unas pipas para extraer poco a poco y durante varios días el agua. Cosa en la que los vecinos no están de acuerdo ya que lo que requieren es un drenaje pluvial o la canalización del arroyo y para ello están dispuestos a ceder parte de sus terrenos para la realización de esta obra. Estamos de acuerdo y están las señoras de acuerdo que se canalice pero desde donde en principio que entre el arroyo para que salga hacia afuera. ¿Por qué? Porque aquí va a ser una inundación completamente como la del Alex. Mientras tanto los vecinos de esta colonia tendrán que seguir caminando entre lodo y agua pestilente. Seguirán así hasta que alguien les haga caso. Con imágenes de José Luis Aguilar, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.